Nosotros ya hablamos sobre concatenación de strings, después sobre el operador de índice que aplicamos a strings, y ahora vamos a hablar sobre la función len. Aquí tenemos un string, sillón, pegado a una variable m de mueble, y ahora, si queremos saber qué longitud tiene ese string sillón, hay que aplicar, hay que usar la función len. Vamos a crear otra variable, la llamamos low de longitud, y aquí vamos a usar la función. Tiene paréntesis, y en esos paréntesis hay que poner, hay que meter un parámetro. ¿Qué parámetro ponemos ahí? La variable, nuestra variable m de mueble. Eso significa que nosotros pasamos nuestra variable m por la función len. En otras palabras, nosotros pasamos el string, nuestro string, string sillón, por la función len, para saber la longitud del string sillón. Ahora escribimos print, lo, y la salida que vamos a tener va a ser seis. El string sillón tiene seis caracteres. ¿Podemos hacerlo en otra manera? Sin crear una variable adicional, lo, vamos a meter la función len dentro de la función print. Escribimos print, aquí, directo, escribimos len, pero hay que escribir el parámetro, y el parámetro se queda igual, es m. En este caso, vamos a tener la misma salida, que es seis. Así funciona la función len. Así podemos aplicarla, y vamos a contar cuántos caracteres hay en un string. Pero esto era un string bastante corto. Si tenemos un string largo, aquí, la película ven y mira de L.M. Klimov. Aquí tenemos palabra la película, el nombre de la película, en comillas dobles. También tenemos aquí el nombre del director de la película. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a contar, o vamos a contar cuántos caracteres hay en ese string. Hay que saber, queremos saber la longitud. Vamos a usar el segundo camino, con, yo voy a escribir directo, print, print, len, pero aquí tenemos la variable que se llama p, de película, entonces vamos a escribir p, y aquí dos veces paréntesis. La salida va a ser treinta y nueve. Aquí Python nos contó cuántos caracteres hay en ese string largo, incluido comillas y todos los espacios que tenemos en el string. Y ahora hay que hacer ejercicios. Debajo, abajo, en la descripción del vídeo, hay strings, y hay que saber, hay que contar cuántos caracteres tiene cada string, usando la función len. hay que medir la longitud de cada string. en la descripción. y y y y y Gracias.